Me estoy hundiendo y esta vez nadie me va a salvar Estoy volviendo loco y solo quiero caminar Necesito a alguien aquí, alguien para ver Para sostener y para abrazar Es fácil decir, difícil vivir Tú fuiste quien quitaste todo mi dolor Mi vida sangra al anochecer Y tú no estás aquí para sanar mi ser Bajé la guardia, te fuiste también Estaba un poco acostumbrado a que me amara Me estoy perdiendo solo y no puedo seguir así ¿De qué me sirve todo si tú ya no estás aquí? Necesito a alguien aquí, alguien para ver Para sostener y para abrazar Es fácil decir, difícil vivir Tú fuiste quien quitaste todo mi dolor Mi vida sangra al anochecer Y tú no estás aquí para sanar mi ser Bajé la guardia, te fuiste también Estaba un poco acostumbrado a que me amara Y a veces me encierro cuando tengo ganas de llorar Me aferro a tus brazos para no sentirme mal Mi vida sangra al anochecer Y tú no estás aquí para sanar mi ser Bajé la guardia, te fuiste también Estaba un poco acostumbrado a que me amaras bien Mi vida sangra al anochecer Y tú no estás aquí para sanar mi ser Bajé la guardia, te fuiste también Estaba un poco acostumbrado a que me amaras bien Ah, te fuiste también